Natalia y Santi se reencontraron en el equipo Alpha, aunque en este equipo en su momento cuando estaban ellos había cierta polarización porque estaba por un lado Kevin, Mappi y Natalia y por el otro Karen, Dickson y por supuesto Santi. Lo cierto es que esos participantes ahorita Natalia y Santi al entrar a Omega entraron con una actitud totalmente diferente. Parece que Alejo les contagió toda la energía y se han creído el cuento en estas últimas pruebas y en estos últimos duelos a muerte. Los dos fueron capaces de entrar a las semifinales. Natalia ha sido una de las que pasó estas últimas dos muertes, así que se le avala lo que ha hecho. Ha sido una guerrera independientemente que al inicio del desafío y durante el desafío no haya tenido el mejor desempeño. Ahora último ha demostrado de que está hecha. Lo mismo Santi que aunque ha tenido varios errores en algunas de las pistas y ha hecho perder incluso a su equipo, también hizo perder en su momento a Alpha, también ha hecho perder a Omega, ahorita está demostrando de que está hecho. Y él mismo ha dicho que muchas veces se sintió mal y que lo subestimaban, pero le ha dado toda y pudo entrar a las semifinales. Aún así, hay tantos que están diciendo que él y Natalia van en coche y van llegando en coche a la semifinal y que no los quieren ver avanzando más porque sienten que deben estar participantes, que le han dado toda. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que Natalia y Santi más bien tienen suerte y no son capacidades? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!